Lamentamos el hecho de que se trate de parar Santa Cruz simplemente por el proceso que tienen dos personas casualmente integrantes del Comité Cívico. Lo que nosotros estamos haciendo el día miércoles en una gran asamblea, definir cómo vamos a ayudar a la población cruceña que pueda trasladarse de un lugar al otro. Porque no es justo, mientras el gobierno nacional está luchando y la población boliviana quiere reactivación económica, el Comité Cívico, más llamado Comité Cívico en este caso, está queriendo parar nuestro departamento. ¿No van a permitir bloqueo? No tiene razón de ser, de verdad que nosotros lamentamos de que no dejen a las personas transitar de un lugar al otro. Se llena la boca hablando de democracia, hablando de dictadura, pero aparentemente los pichones de la dictadura serían ellos, digamos, en este caso porque no quieren dejar transitar a la población cruceña, que no tiene nada que ver en este proceso contra dos funcionarios, ex funcionario de la Caja Petrolera y casualmente integrante del Comité Cívico Santa Cruz.